¡VICIO SIN! Bueno, y también tenemos a Pikachu que cuando le movemos la cabecita mueve las orejas, re contento el pibe Y me costó un huevo armar esto, que va todo parte a parte, pero bueno, quería mostrarlo, que se yo Está buenísimo, este nos va a dar suerte para que nos toquen buenas cosas en los boosters Che, ¿dónde están los anteojos? Bueno, y ahora sí, me voy a poner los anteojos, esperame, bueno, se me cayó los anteojos, no los pongamos Y saludemos a Pikachu para que nos dé la buena suerte Y ahora sí, vamos a abrirlo, basta de mística, esto me costó un huevo a mí porque siempre... Ah, quería romper la caja y le hice mierda Bueno, ahí va, eh Si tenías alguna duda, ahí salieron los boosters, el pin, uy, tiré todo Bueno, acá tenemos los tres boosters, como había prometido, el pin de Mega Blazing, que está precioso Atrás dice Official Pin, pero no se ve un carajo, así que lo dejamos por acá Y bueno, y ahora sí, vamos a ver qué nos toca Bueno, nos tocó un Balto y que tiene la especialidad Tita Stop, que previene el efecto de las habilidades de un Pokémon enemigo Un Spinarak Un Meowth Un Magikarp Un Ralts Un Ace Trainer, espero que nos venga algo copado Un Velosom Esta ahora la tengo Forest of Orient Plants Un Joltion Parallel, que está muy copado Y a ver qué nos toca Un Claydol Bueno, ya que tanto jodimos con el Balto y ahí tenemos el Claydol Bueno, este fue el primer booster, así que vamos a separarlo por acá Vamos con el Primal Clash A ver qué nos puede tocar Un Tangela Un Trico Está muy bueno ese arte de Trico Un Honnetsh Meditite Drillbur Campus Ken Mira Unos Mares Agitados Un Estadio Mr. Mime Un Swampert Parallel, raro Qué bueno que me haya tocado Y a ver qué me toca Un Wall Rain Pero, normal Bueno, venimos con las cartas normales La verdad que vení bastante dejando mucho que desear por ahora Pero el pin está buenísimo Así que Bueno, y ahora vamos a ver qué nos toca en este Igual me gusta Gastly Vamos tranqui Esto de grabar parado no está bueno Estarabia Una Poké Hunter Del mismo Gastly Y a ver qué nos toca Parallel Heavy Ball Bueno Y de rara Bueno, y ahora para finalizar vamos a ver de nuevo las raras que nos tocaron en este caso Que tenemos un Clydol Un Swampert Parallel Este sí está bastante bonito También un Sholteon El Aromatize De Breakthrough Y el Wall Rain Bueno, lamentablemente no nos tocó ningún tipo de carta ultra rara X o Full Art O algo que nos descalabre los cachetes al verlo Pero nos tocaron estas dos Parallel Que la verdad que nos salvaron los paquetes Si no hubieran sido bastante horribles Estos Boosters Le decimos a Pikachu que por favor No nos dé más su suerte Porque nos vamos para atrás Y nos quedamos con A ver si hacemos Foco Ahí está Con este pin de Mega Blaziken Pensando que fue lo mejor De este Booster Pack O de este Pack de Booster Packs Bueno, muchísimas gracias por ver el video Denle like Nos quedamos con este sabor amargo De no haber tenido ninguna X Pero La semana que viene Tengo el sentimiento De que si vamos a encontrar algo O la vamos a rebuscar Para que aparezca alguna X En el medio de algún paquete Así que bueno Los despide acá Pikachu Les mando un saludo Y nos vemos la semana que viene Buuuu Buuuu Buuuu